En el proceso de objeciones, de impugnación, se puede hacer, cualquier ciudadano, cualquier venezolano puede impugnar, pero con pruebas. ¿Cuáles son las pruebas para, por ejemplo, constatar que alguien es militante del PSUF, militante de Acción Democrática, de cualquier partido? ¿Eso es una prueba contundente para que no aspire un cargo dentro del Consejo Nacional Electoral? Carolina, recuerda, hay unos requisitos que están establecidos en la LOPE, en la Ley Orgánica del Poder Electoral. Esos requisitos, de acuerdo a los requisitos, se pueden hacer las objeciones, cualquier ciudadano. Y dentro de esos requisitos, por ejemplo, está que esa persona no tenga una sentencia definitivamente firme por un delito doloso, inclusive por un delito administrativo, y que esa decisión sea una decisión firme de la Contraloría General de la República. ¿Se pudo haber pasado por alto que de las personas que se postularon pudieran haber incurrido en cualquiera de estos delitos de orden penal o administrativo y cualquiera persona está en su derecho de presentar una prueba donde coste que uno de esos postulados tiene una sentencia definitivamente firme o tiene una decisión de la Contraloría General de la República donde cometió un delito administrativo? Y en el orden de participación política, por ejemplo, si hay un postulado del Estado Mérida y ese postulado fue candidato a concejal hace 10 años, bueno, eso es una prueba evidente y que cualquier ciudadano de uno de los municipios del Estado Mérida puede traer la constancia y objetar a esta persona que participó como candidato por una torda política y, bueno, eso no rima con lo que está establecido en los elementos de elegibilidad para optar a ser rector del Consejo Nacional Electoral. Es decir, en palabras claras, militantes de algún partido político, algunas personas que participan activamente, por ejemplo, en cualquier cargo público, no pueden aspirar a estos cargos y si ellos aspiran a estos cargos cualquier ciudadano puede ir con pruebas que certifiquen esto y se puede entonces objetar esta postulación, ¿es así? La ley es muy clara. La ley establece que quien tenga vinculaciones partidistas es objetable y es impugnable, más no que esté ejerciendo cargos en funciones públicas. Donde hace énfasis la ley, la Constitución es precisamente que no haya vinculación de orden partidista y que no esté dentro de los causales de remoción que están establecidas en la ley orgánica del poder electoral. Este comité de postulaciones está constituido por 11 diputados, 6 del oficialismo, 5 de la oposición, 10 personas de la sociedad civil. Va a ser todo un reto ponerse de acuerdo en personajes particulares, por ejemplo, en personajes muy polémicos como, por ejemplo, Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, que además una de las exigencias era un nuevo Consejo Nacional Electoral y las rectoras se vuelven a postular, que además reiteramos que están en su derecho de volver a postularse. Va a ser todo un reto para ustedes, siendo 5 diputados de oposición y 6 del oficialismo, ponerse de acuerdo. Sí, bueno, a raíz del proceso desde que nos designaron como miembros del Comité de Postulaciones Electorales los 5 diputados que formamos parte de la Alternativa Democrática, bueno, asumimos el rol de una gran responsabilidad que tenemos de ese comité, esa responsabilidad que va dirigida a que nosotros pongamos el mayor empeño, la mayor voluntad para que ese poder electoral esté conformado por personas idóneas y sobre todo que se respeten los principios que están establecidos en el poder electoral, que se respete la autonomía, la independencia, la transparencia y la confiabilidad, sobre todo que ante la opinión pública se transmita confianza, credibilidad. Entonces, los diputados de la Alternativa Democrática estamos ganados y vamos a hacer el mayor esfuerzo para que se establezca y que la decisión de esos que van a conformar ese CNE, ese poder electoral, que son tres rectores principales con seis suplentes, bueno, estén apegados a la ley y estén apegados a la Constitución. Nosotros tenemos muchísimas preguntas, muchísimas interrogantes del público diputado y nuestro compañero Gabriel López lo comparte con todos nosotros. Efectivamente, Carolina, diputado Guerra, muchísima participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, agradeciendo además, como siempre, la participación de quienes nos sintonizan a esta hora. Vamos a leer algunas de ellas. Diputado, le solicitamos, sí, por favor, respuestas bastante precisas para darle la mayor cabida posible a quienes nos escriben. Arroba Manuel Castillo A le pregunta y le dice, diputado, una de las razones para elegir un nuevo CNE, ¿sería un descaro volver a elegir a Tibisay y Sandra ya que están parcializadas con el gobierno? Se pregunta. ¿Qué le responde, diputado? Sí, bueno, recuerda que quienes formamos parte del Comité de Postulaciones Electorales somos el jurado. Nosotros entramos ya en una etapa de evaluación de las credenciales y de las postulaciones y de acuerdo a los tiempos del proceso de evaluación, nosotros vamos a tener una posición y la posición que vamos a tener, sobre todo los diputados de la alternativa democrática, va dirigida a lo que está establecido en la Constitución y la ley. Vamos a hacer el esfuerzo para que se haga valer lo que está en la ley. Nos escribe también diputado, arroba, Luis Maestre, y dice, ¿cómo se demuestra la parcialidad partidista de cualquier postulante? ¿Cómo se demuestra? Bueno, yo acabo en el... Le comentaba a Carolina, precisamente hay evidencias públicas, porque quien ha sido candidato a gobernador, quien ha sido candidato a diputado regional o nacional, es público y notorio esa vinculación directa que tiene esta persona postulada. Y así mismo, hay una serie de elementos que también te dirigen a que puedas determinar, sobre todo ante la opinión pública, quienes hayan sido voceros de cualquier organización política, eso es público y notorio que se puede determinar. Otra de las inquietudes que nos llegan, diputado, por ejemplo, arroba, Juancho Rumbos, dicen que Lucena y Oblitas tienen derecho de postularse, pero no hay una ley antiperpetuidad de poder. ¿Qué responde el señor Rumbos? Sí, no, en esta fase de postulaciones no limita a estas funcionarias que actualmente son rectoras del CNE a que realicen sus postulaciones. Y la constitución y la ley no limita la reelección en estos cargos como funcionarios, en este caso del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral. Una de las últimas preguntas, diputado, que nos llegan y tienen que ver con las que recibimos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba, primera página, Rafael Loreto, dice, si son nombradas de nuevo Sandra Ulitas y Tibisay Lucena, ¿seguirá la falta de credibilidad de ese organismo? ¿Qué responde? Mire, yo quiero aquí señalar que quienes estamos ahí, los diputados de la Alternativa Democrática y conjuntamente con los que conforman la sociedad civil, nosotros vamos a hacer el esfuerzo, vamos a tener la mayor voluntad para que ese poder electoral se cumpla los principios que están establecidos en la ley, que se le dé garantía de igualdad, transparencia y equilibrio. Nosotros vamos a hacer ese esfuerzo y como lo veníamos haciendo, inclusive con la decisión que se tomó en la plenaria, de seleccionar a los miembros de la sociedad civil, que lo hicimos en el Parlamento con el esfuerzo de la Alternativa Democrática y no en el TCJ como pretendían los diputados del oficialismo. ¿Fue un avance o simplemente era su deber como diputado de la Asamblea Nacional ponerse de acuerdo dentro de la Asamblea Nacional y no establecerlo en el Tribunal Supremo de Justicia? Eso me genera duda de acuerdo a su comentario. Es decir, es su deber como diputado ponerse de acuerdo en la Asamblea Nacional. No debe ser un logro que no se haya establecido o llevado al Tribunal Supremo de Justicia, ¿cierto? Claro, es que el Parlamento es el espacio por excelencia del debate político y no el TCJ, el TCJ se debe ocupar, es de resolver los problemas de los retrasos procesales, de ocuparse del problema de justicia de los tribunales en el país. Los problemas políticos tienen que resolverlos la Asamblea Nacional y nosotros apostamos al acuerdo. El acuerdo, Carolina, no es un fin en sí mismo. Nosotros a través de ese acuerdo lo que hicimos fue establecer un clima de entendimiento precisamente para garantizar que quienes vayan a formar parte del Consejo Nacional Electoral cumplan esos principios. Y nosotros apostamos, como en cualquier democracia, que los acuerdos tienen que ser entre la mayoría y las minorías.